Con los gustitos, para hacerlo más interesante Y braaa, un Bofetón Lodo y Zona que termina ganando A ver, lo que les estaba comentando El día de hoy tengo un nuevo equipito Mi nuevo equipito trata de Graveler de Alola Y de un Pokémon que tenga básicos de lucha Pero que no sea lucha Así que vamos a probar alguno que tenga A ver, espérate, que el... ¿Está bonito? ¿Está bonito? ¿Está bonito? Bofetón Lodo, puño, incremento y texturar Aquí está, aquí está El Kangaskhan for the Windmen Acá pues hay que ganarle como sea A este Ratecase Y la única forma de ganarle Es tirarle puras piedras Y ya está Le tiramos puras piedras El oponente nunca va a llegar a su triturar Y si llega pues lo lanzará súper lento Lo ideal sería tumbarlo de una vez Y pues ganar Eso es lo ideal Lo ideal es lo ideal Obvio que nos tenemos que escudar Evidentemente Mi barrel no entra, Víctor Freitas Sería chévere pero no entra el crack Una, hay sim, no Una Dos Tres Cuatro Cinco Bueno, llegamos al ataque cargado La verdad yo prefiero guardarme mi escudo Porque siendo sincero Da exactamente lo mismo en este caso Si le meto el ataque cargado mejor Lo cual está genial Y acá pues vamos a ver Qué es lo que tiene Yo creo que acá se va a meter de frente a la bola Y si no la mete pues Estaría un poco raro también Acá la cosa como que se malea Si no mete la bola Normalazo Y ahora Ahora viene lo rico Digo, vamos a darle ¿Gané de crack? No me lo creo No me lo creo men No me lo puedo creer No me lo termino de creer Bueno, cuanto mínimo lo votamos Cuanto mínimo lo votamos Pero Pero la verdad que Acá ya meritaba su Su win Meritaba su win Vamos a ver cuál es el último Pokémon De repente es el mismísimo Tiene toda la pinta Vamos a salir con el Kangaskanora Unice Unice Zomastar Dos Tres Cuatro Ahí va Puño incremento con todo Si Zomastar tiene Surf Igual puede doler un poco Oh players Cuando lleguemos contra el Raticate Tendremos el puño incremento listo Boom Estamos super potenciados Somos mega mamadísimos Somos los pedazos de cracks ¿Qué nos votas? Un poder pasado Mira Pero mi poder si es real Mi poder es presente Cae cracks Boom Puño incremento directamente Que no nos baitee Vámonos Fui un incremento con el Kangaskan A darle con todo el Raticate crack Que le podemos dar Y tenemos la pedrada atrás Esperando Si mejor todavía Wow Cuanto daño eh Saca tu Saca tu pedrada crack Saca tu pedrada Ahí está Ahí está la pedrada Llegando último momento Para salvar La vida De este entrenador Para salvar mi vida crack Porque ya me está bien pacientando Vámonos En la anterior ganábamos Solamente que la Manquía Pues la manquía A ver Al fin comenzamos Con el grave Una Dos Tres Cuatro Lanzamos la piedra De una vez Cinco Una vez crack De una vez Para que caiga La piedra le va a doler en el alma A ver Le dole en el alma A la piedra Cinco Seis ¿En serio? ¿En serio quieren que le ponga llamarada? Bueno Voy a verificar los datos De llamarada Pero yo no le pondría eso Otra pedrada Darle con todo Lo oponente que le da lo mismo Ay, el lanza cargado Genial Dale Cangascan Tú puedes Con todo A full Full básicos Crack Uno Dos Tres Cuatro Cinco Espérate Espérate Solo fueron cuatro But me parece que necesitaré mi escudo Así que mejor me lo guardo No importa Está bueno Está bueno Una Dos Tres Ahí nomás La idea era regresar con energía Y si ya la tenemos Pues why not Si ya la tenemos Pues why not Uy, yo justo llego al ataque cargado Porque el oponente no llega Tiene toda la pinta de huesopalo Vamos a ver si no lo hemos lanzado Ah, ya lo lanzamos Qué mala suerte Tírale crack Tírale el hueso Hueso sombra Hueso sombrío La llamarada también hubiera sido Bueno ya Si lo hubiéramos llegado Pum Uh, nice Le bajó la defensa De repente igual hubiera sido Mejor triturada en ese momento No sabía que le iba a bajar la defensa De haberlo sabido Le hubiera tirado otra cosa Pero bueno Así es la vida Vamos Kangaskhan Tú puedes Kangaskhan No Va a sacar crack Va a sacar crack Boom Boom Incremento Y pa' su casa Men Boom Balista B contra un Kangaskhan Un Kangaskhan mejorado Vamos a ver Maruak contra Macham No está mal Podría ser mejor Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y si le tiramos el ataque cargado primero Es una buena señal de que el oponente va a escudar Cuanto mínimo un escudo Yo le entro a este Macham Uy le bajamos la defensa Me da igual Tenemos que escudar dos veces No tenemos muchas chances En realidad No tenemos casi ninguna chance Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bueno Acá que se quiere Se quiere armar de muchos ataques cargados O estoy contando muy mal O No se quiere armar de muchos cargados Uff Bueno me escudo otra vez A dos escudos van a que ganar No hay otra Avalanchita Por favor Tú puedes llegar Un ice Mira Una Dos Mira mi poderosísimo Kangaskhan en acción Ahora te duele Ahora te duele No Mira mi poderoso Kangaskhan en acción Tracosa este Kangaskhan Mira este Kangaskhan Que recibe cargado Y le da igual Lo bueno es que le metimos un básico Lo malo es que Él también Uff Y vas a ver Vas a ver Aunque igual no me conviene que valga Así que yo estoy feliz acá Dentro de todo estamos bien players Estamos mucho mejor que antes Parecería que no Pero estamos bien Estamos muy bien Es que ¿Qué habrá querido hacer? Vas a valer Uh nice Eso fue a las justitas A las re justitas Literal Vamos a tumbarlo al Machamp Porque no le creo nada Yo no le creo nada al Machamp Yo creo que ya tiene cargado Y si no Pues de esta al otro ya llegaba Para mí era así Uh nice Dos Tres Cuatro Le traemos el hueso sombrío Uff Que va cinco Seis Y valió B Valiste B cracks ¿Qué más quieres darme? ¿Qué más quieres de mí? Ya no puedes hacer nada ¡Nada! Ni terra temblor Ni nada Ni el puño hielo Lo pasamos Y ganamos Con dos Pokémon Que la cosa era cambiar Nomás de equipo Ese team no lo veo Ni pies ni cabeza Muy debiladas Que están afuera De la porca del triple Pero es que a mí no me tocan Las triple porcas Vale muy rápido Muy rápido Lo doble Vamos Kangashan Tú puedes crack Tú puedes crack Vamos crack Dale Tú puedes Buenísima Buenísima Kangashan Kangashan Imponiendo respeto Kangashan Si que se puede Kangashan Uno, dos, tres, cuatro Dale Boom Ahí está Kangashan Que Por lo menos Que llegue a terminar A bajarse al mismo tiempo Sería el líder Si Kangashan Termina bajando Al mismo tiempo El oponente Sería bueno Si no Pues Bueno Justo llega al mismo tiempo El tritoral No me lo puedo creer Bueno Ya pasas de conocer Al equipo Bueno Escuda Lo compro Lo compro Si lo escuda Lo compro A ver Tiramos El hueso sombrío A este Graveler A este A este Blastoise Ah lo aguanto Ok Bueno Ahí me va Blastoise Que se queda Ok O sea no está Ni bien ni mal Pero se queda A darle Digamos Una pedrada adicional Y con un escudo Nos podría salvar De repente O de repente Ya lo hemos hecho Al revés Que tampoco hubiera estado mal Como para evitar tonterías Espérate que salen No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vámonos Vámonos ¿Lonzo sabe jugar o no sabe jugar? Lonzo un futurista Lonzo que lo vio venir Hacia el futuro Vamos al Al Kangaskhan Hoy día le toca a Kangaskhan Ser el El pedacito de crack A ver Snorlax contra nuestro Rendioso Graveler Me va a cambiar seguro Y si no pues No sé qué va a hacer Algo quiere hacer Vamos a empezar A tirarle las pedradas Como es oscuro Esto le va a doler muchísimo Muchísimo Así como que Gosto 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 Que no se dejó En fin Y ya estamos acá Como no me vas a dejar pasar Uy golpe cuerpo Ojo con ese Ojo con ese golpe cuerpo Tiene toda la pinta de que ya no puede ser fuerza bruta Ya Me lo voy a cambiar Obviamente me lo voy a cambiar Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hola Amet Soy leyenda del corazón De todos los bancos Pero como tal No lo sé Mira con infortunio No hacía nada Uy va a caer el Snorlax Ahora va a caer el Snorlax Ahora caer el Snorlax Chao Snorlax Ahora que me vas a tirar Ahora te vas a tirar Uh nice Golbat Espérate que estamos un poco mal Aunque también por otro lado Estamos ahí No sé Un poco Un poco de todo Otro hueso Otro hueso Otro hueso Uy le bajamos La defensa Y justo el otro hueso Va a entrar Ahí te va Golbat De regalo Un Kangaskhan Toma Toma Mira Mira mi disparo al lodo No Mira mi cosita Mira Un incremento Doblemente resistido Vamos Con los gustitos Para hacerlo más interesante Y Un bofetón lodo adicional Que termina ganando No También por usar Mew En vez de Marro Mew 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 Gracias por ver el video.